Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red? Estamos en un auténtico atolladero y en un auténtico laberinto. Y me temo que las redes sociales no están haciendo mucho por tranquilizar el ambiente, sino precisamente lo contrario. Las redes sociales tienen el poder de caldear el ambiente y de amplificar las conductas extremas que se puedan ver. También las redes sociales, por desgracia, no dan una información completa de todo, sino que además dan una información sesgada. Una imagen puede ser sacada de contexto, un vídeo puede ser sacado de contexto y al final puede caldear los ánimos. Y es difícil abstraerse del debate visceral que hay en Twitter, que es la red social que más uso, pero quizá en tu caso es Facebook. Porque en una discusión hay dos lados y cada lado tiene sus argumentos. El problema es que en las redes sociales no se trata de debatir, se trata de gritar más fuerte que el otro. Y la forma de gritar en las redes sociales es básicamente o escribir en mayúsculas, que es como clásicamente se ha entendido gritar, o bien bombardear con una repetición de mensajes uno detrás de otro. Por supuesto, los constitucionalistas siguen a constitucionalistas y los independentistas siguen a independentistas y rara vez una bala se pierde y le da al otro grupo. Por supuesto, no hay debate posible. Cada uno se alimenta de sus fuentes y digamos que nadie se atreve a entrar en el terreno del adversario ideológico. Un constitucionalista ve un vídeo en el que una mujer con una bandera española, un tipo le quita la bandera, le da un golpetazo y la mujer de 60 años cae al suelo de mala manera e inevitablemente piensa en su madre. Dice, si le hicieran esto a mi madre, ¿qué no haría yo? Un catalán, no necesariamente un independentista, porque aquí hay un... Bueno, luego lo comentaré. Pero un catalán ve como un policía le disuelve una concentración con violencia o como un pobre chaval pierde el ojo porque el chico está luchando por sus ideas. Y entonces, tanto al uno, al que ve como a la mujer la tiran al suelo por llevar una bandera a España, como al otro, que ve como un chaval pierde un ojo, los dos les puede la rabia, la indignación y el sentimiento de profunda injusticia. ¿Quién tiene razón? Estos dos vídeos, que son dos casos reales, no son un debate de ideas, son un debate de sentimientos. Y en cualquier caso, da igual que seas independentista o no, te debería de doler en el alma que alguien perdiera un ojo o que a una señora la tiraran al suelo. Ya no se trata de quién tiene razón. Se trata de que objetivamente algo está mal. Pero por desgracia, a la hora de debatir, nos volvemos insensibles al dolor del otro y nos volvemos muy comprensivos con el dolor de los que consideramos nuestros. Quizá veamos ese vídeo de pasada y quizá justifiquemos diciendo se lo merece. Se lo merece. Estaba provocando. Aparte, hay un perdedor en todo esto y es un grupo enorme de catalanes que no son independentistas. Yo tengo buenos amigos que no son independentistas, pero son catalanes y no son indiferentes ante el dolor que están sufriendo o los golpes que están sufriendo. Amigos suyos que son catalanes, son independentistas, él no lo es, pero le puede la bilis, la rabia y el sentimiento de injusticia. Con lo cual, algunos catalanes constitucionalistas es posible que sean atraídos o que cierren filas con la causa independentista simplemente porque no soportan que haya violencia contra catalanes. Yo tengo un buen amigo, un muy querido amigo que me decía mira Julio, yo soy catalán, no soy independentista, yo soy partidario de la Barcelona Abierta y Plural, un chico, bueno, un hombre joven enamorado de Barcelona, pero cuando vi a los antidisturbios evitando las votaciones salí de mi casa y me fui a votar. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahora, estar movido por emociones y por rabia no es debatir, no es lógica. Lo que te está moviendo a gritar es el sentimiento de rabia y de injusticia que te produce ver a alguien fuerte abusando de alguien más débil. Por ejemplo, hablar en términos de si la sentencia contra los separatistas, los políticos separatistas, es justa o no, puede ser un debate completamente estéril si el otro no está defendiendo la validez de la sentencia, sino simplemente el sufrimiento de gente a la que les han hecho violencia. Y eso lo defendemos con uñas y garras. Y estamos en un laberinto dialéctico, en un severo laberinto dialéctico, porque la solución no es fácil, no hay solución fácil. Porque ninguna parte desea entender los argumentos del otro sino gritar más fuerte, que es lo que está ocurriendo en redes sociales. Redes sociales que están distorsionando el mensaje. Es cierto que hay violencia en las calles de Barcelona. Es cierto que hay protestas muy violentas y radicales que están cometiendo, están delinquiendo y no se puede justificar. Y si tú justificas que quemen propiedad pública o que le tiren ácido a un policía, cosa que está ocurriendo, es que hemos perdido totalmente el norte. Lo que sí es cierto es que las redes sociales no nos muestran toda la verdad sino una parte de la verdad. Si, por ejemplo, un chico se tira delante de un camión de policía para victimizarse, es una desgracia que alguien atropelle a alguien. Pero también es una desgracia que una mujer sufra una crisis nerviosa porque le han bloqueado el coche y está rodeada de gente hostil. Mientras tanto, los ánimos se están caldeando. Y ahora, permitidme que siga profundizando un poco en esta especie de laberinto sin salida en el que estamos metidos, en el que cada uno expone sus argumentos. ¿Qué parte tiene razón y qué parte todas las tienen? Y yo tengo que decir y tengo que reconocer que yo no soy ecuánime. No soy completamente ecuánime porque yo tengo una posición a favor de la constitución española y he tomado partido. Pero quiero ser equilibrado y me gustaría ver debates racionales y respetuosos entre la gente. Mira, hay una posición que yo creo que para la cual no hay salida y es que en una sociedad democrática y civilizada el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Nosotros hemos legitimado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que ellos hagan uso de la violencia. Eso nos diferencia, nos separa de la barbarie. porque si cada uno puede hacer violencia y hacer justicia y tomarse la justicia por su mano nos convertimos en una sociedad de criminales y de vándalos. Nosotros le hemos dado a los cuerpos y fuerzas de seguridad porras, pistolas, gases lacrimógenos para que hagan cumplir la ley. Y esto es una situación difícil porque claro, en la tele muchos verán protestas de gente violenta y radical pero en las protestas esa parte violenta y radical es una minoría. Esto es una cosa que el bando o el lado constitucionalista no suele querer ver pero los violentos son una parte mucho más pequeña. Hay gente muy normal, muy pacífica que está en una protesta y hay gente que a la que un policía de dos metros le pide que se vaya el tipo no se va porque entiende que está cargado de razones porque está peleando por sus ideas y el policía no se lo pide una segunda vez el policía lo golpea lo tira al suelo lo rompe la nariz o cualquier cosa y si el policía está nervioso porque la gente le está tirando cosas le está gritando el policía va a hacer uso de la fuerza y puede pasar una desgracia y están pasando desgracias si esa persona a la que el policía le pegó era tu padre en ese momento tú has perdido completamente la objetividad porque tenga o no tenga razón tu padre es tu padre y tú lo vas a defender a muerte pero la verdad objetiva es que la policía tiene el monopolio de la violencia y eso es legítimo no todos los independentistas son violentos y yo tengo la suerte de tener bastantes amigos en Cataluña con los que no estoy de acuerdo pero no los verás en la calle haciendo barbaridades y esto hay que reconocerlo esto es justo reconocerlo que aparezca en las redes sociales un vídeo indignante no nos autoriza a culpar a todos nuestros adversarios porque un vídeo indignante de violencia contra alguien más débil no representa al otro bando sino representa un hecho aislado acerca del cual no siempre tenemos la información y por cierto los bandos radicales buscan victimizarse para hacer un vídeo que les legitime de cara a la opinión pública y vivimos en una cultura de victimización total total y ahora bien voy a entrar en el meollo del asunto ¿es legítima la independencia de Cataluña? ¿hay alguna forma de satisfacer a los independentistas y a los constitucionalistas? pues la respuesta es no no hay forma de solucionar este embrollo a mí me me da cierta rabia o sea yo entiendo que haya que dialogar obviamente hay que dialogar pero yo no sé si algún político entiende por dialogar es nosotros nos vamos a sentar con los independentistas como Torra y vamos a sentarnos a hablar a ver si a base de hablar se vuelven constitucionalistas y españolistas pues lo veo difícil lo veo muy complicado los independentistas saben que legalmente no pueden cumplir su objetivo que negociando no pueden cumplir su objetivo y ahora voy a decir por qué así que están en una encrucijada por un lado no existe el derecho de independizarse ese derecho de autodeterminación está muy bien si lo dice la ONU acerca de un país que era una colonia que ha sido ocupada o una tribu que está oprimida a la que han ocupado su territorio pero en una nación democrática no existe no existe en la Alemania de la cual hemos tomado su constitución y nos hemos inspirado en la constitución de Alemania no existe en la Francia centralista que hubiera sido muchísimo más severa con cualquier región de Francia que se separara porque los franceses para eso son bastante más implacables Cataluña no es un pueblo oprimido yo sé que el discurso y la propaganda que lleva en Europa es de victimizarse y estoy dialogando y no estoy siendo irrespetuoso pero Cataluña no es un pueblo oprimido Cataluña no son los kurdos Cataluña no son los rohingyas Cataluña goza de una gran autonomía de su propia policía de parlamento y de bastante autogobierno no existe el derecho a independizarse y ningún país de la Unión Europea lo ha reconocido hay una afirmación que sea que nuestros amigos independentistas hacen y es que ningún referéndum es ilegal que votar no es ilegal y que por lo tanto no se tenía que haber prohibido la votación obviamente yo creo que bueno primero esto es falso la afirmación votar no es ilegal bueno esto dicho así suena bien ¿no? es decir hombre ¿cómo vas a impedir que la gente vote? ¿no? votar no es ilegal ningún referéndum es ilegal el problema es que en España vivimos en un marco jurídico un marco jurídico jurídico cuyos límites los establece la constitución española y nadie tiene derecho a votar a organizar una votación para romper la constitución española fuera de los mecanismos electorales del estado eso implica romper la ley y eso sí es un delito eso sí es un delito tengo un amigo que vino a mi podcast que me dijo algo así pero ya pero es que yo la constitución no la voté yo el código penal no lo voté yo no importa yo tampoco voté la constitución pero es que tampoco yo voté las normas de tráfico y si yo incumplo alguna de la normativa de tráfico me rompo supero un límite de velocidad ignoro las señales y le digo al policía agente es que yo no voté las normas de tráfico da igual y si un extranjero viene a nuestro país y rompe alguna norma y diga oiga pero es que en mi país no es eso y yo no voté las normas de este país el policía va a decir o el juez va a decir no importa son las normas de este país independientemente de que tú las votes o no así que sí votar es ilegal depende de lo que votes votar en las próximas elecciones no es ilegal pero votar para romper la constitución española es ilegal claro dicho esto al independentismo solo le queda la vía legal pero esta vía legal para conseguir sus objetivos incumple y no tiene incumple la propia normativa y no tiene visos de prosperar ¿qué es lo único que queda? lo único que queda es la violencia una violencia más o menos extrema más o menos institucional pero violencia y ahí es donde nuestros amigos independentistas tienen un grave problema porque hay además un porcentaje elevado de catalanes que quieren seguir siendo españoles y de esto se tiene que hablar y no podemos ignorar a este elevado porcentaje de población en Cataluña que quiere seguir no solo siendo español sino ser europeo en la propaganda política que se ha dicho por activa y por pasiva y yo tengo un buen amigo que vino el mismo que vino a mi podcast ellos se creían que salir de España implicaba seguir en la Unión Europea ya después de que en más de 4 o 5 ocasiones la Unión Europea y dos presidentes de la Unión Europea han dicho que no que si Cataluña sale de España no formará parte de la Unión Europea porque ellos no quieren tener un efecto llamada en sus propios pueblos y que se empiecen a formar divisiones bueno han dicho que bueno no vale no son parte de la Unión Europea pero podrían formar parte de otros mercados como con Suiza y hay otro problema añadido si tú reconoces el derecho a la independencia si tú reconoces el derecho a romper las leyes actuales para conseguir la independencia ese derecho lo tienes que reconocer dentro de las fronteras de esa nueva Cataluña y ahora si dentro de Cataluña una parte de esa Cataluña pues yo que sé un barrio de Barcelona un pueblo cualquier pueblo de Barcelona o de Cataluña perdón decide separarse y unirse a España ¿qué van a hacer ellos? a decir si respetamos vuestros derechos de autodeterminación y vamos a hacer un referéndum o van a decir no, no, no pero es que las leyes de la República Catalana y su Constitución no lo permiten que esto es lo que ha estado haciendo la gente de Tabarnia haciendo un poco de broma para decir que Tabarnia no es Cataluña y que están oprimidos y que quieren independizarse así que aquí hay un problema detrás de otro y no estoy hablando ya de otros problemas como qué tipo de líderes políticos tiene el independentismo catalán y si son líderes legítimos y si son líderes dignos de ello no voy a entrar en ese tema sí me preocupa también que dentro del independentismo se han formado corrientes muy radicales y la burguesía catalana independentista se ha apoyado en estos grupos radicales bueno el mismo presidente Quintorra ha estado formando parte de un piquete que estuvo bloqueando una autopista esta violencia en las calles para cierto independentismo es útil es útil porque saben que la violencia funciona y esto es innegable amigos podemos decir que está mejor o peor la violencia yo no soy partidario obviamente de la violencia pero la violencia funciona porque consigue objetivos políticos y estos radicales tienen su utilidad a la hora de presionar a políticos que por cierto prácticamente todos los políticos son muy miedosos y cuando un bando utiliza la violencia se van a intentar asegurar de que no siga la violencia a cualquier precio pero esa tensión no es útil no los legitima y es posible que se vuelva contra ellos es posible que esa parte de catalanes no independentistas que se estaban pensando la validez la validez de los argumentos independentistas se echen atrás pero me preocupa también mucho el tono del discurso que algunos están tomando porque desde mi lado desde el lado constitucionalista me ha dado auténtico asco que haya gente que corea cuando aquel referéndum ilegal gente que coreara a camiones de policías y de antidisturbios y de guardias civiles gritándoles a por ellos oe como que a por ellos oe son tus compatriotas como puedes jalearlos y enardecerlos como si fuera una guerra hay que tener mucho cuidado con este tipo de lenguaje porque al final las palabras tienen su importancia y las palabras tienen su efecto el efecto de enardecer y de solivientar a la gente me da mucha pena cuando gente también jalea y gritan mátalo mátalo a un mozo que habían derribado al suelo este tipo de de acciones y de discursos se producen en los dos bandos me preocupa cuando no independentistas empiezan a sentir odio a los catalanes y si eso ocurre los radicales han ganado me preocupa mucho que una familia catalana esté en Madrid estén hablando en catalán porque son catalanes y tiene y es su idioma es su lengua y alguien se levante y le diga oiga usted hable en español que estamos en España no hable en catalán y el otro dice bueno y que más te da que más te da si tú eres español y te vas a Estados Unidos y te pones a hablar en español y se levanta un tipo radical racista y dice eh tú habla en inglés estamos en Estados Unidos tú vas a decir pero es que yo hablo hablo español entonces este tipo de conductas de odio de odio a lo catalán o de odio a lo español o de venga que se independicen y que se vayan a freír churros y monos no me parece no me parece que ayude en nada necesitamos iniciar un proceso de reconciliación que mucho me temo y en este sentido soy súper pesimista mucho me temo que ese proceso de reconciliación es irrevocable por un lado tenemos una generación entera que ha sido envenenada con el odio a España con una televisión radicalizada y con un sistema educativo totalmente radicalizado donde se han producido sí hechos puntuales que levanten la mano los hijos de los guardias civiles y se han producido todo tipo de adoctrinamiento político en las escuelas esta generación que ha sido adoctrinada en ese odio no va a cambiar de la noche a la mañana el problema es que el radicalismo produce radicalismo en tu adversario y de pronto gente constitucionalista que no era radical que ha visto estos vídeos estos comentarios que ha visto estos líderes políticos haciendo barbaridades de pronto pasa de ser un señor tranquilo y pacífico a tener unas palabras llenas de amargura y de odio contra los catalanes yo soy cristiano evangélico y me preocupa mucho que haya cristianos evangélicos que estén siguiendo esa corriente de odio y de enemistad sin dar un paso atrás tomar perspectiva y decir no es que estemos por encima de esto es que tenemos que ser capaces de ver cómo podemos reconciliar y creo que va a tardar más de una generación en que se produzca esa reconciliación pero esa reconciliación tiene que empezar por gestos pequeños de generosidad que puedan contagiar a otros igual que hay vídeos donde se han visto gestos de violencia asquerosos y esos vídeos se están contaminando de odio y de veneno a otros debería de haber gestos nobles donde tanto un lado como otro muestren compasión y entendimiento sólo de esa manera podremos vencer este clima de odio entre españoles que se está produciendo y yo lo que te pregunto a ti es qué puedes hacer tú para acabar con esta espiral de mensajes de whatsapp de odio y de vídeos retuiteados todos tenemos parte que hacer con esta espiral